Hola familia de Edificando, bienvenidos a un nuevo devocional. Agradecemos a nuestro Dios por un día más, donde podemos acercarnos a meditar en su palabra. El devocional de hoy viene de SolidJoyce, una colección de devocionales escritos por John Piper. John Piper hace la pregunta inicial, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la clave, si es que la hay, para ser lleno del Espíritu Santo? Piper comienza citando Romanos 15.4, que dice, Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Así que, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos experimentar un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra iglesia y sobre nosotros mismos, que nos llene de gozo indomable, y nos libere y nos capacite para amar a quienes nos rodean, de maneras tan auténticas que sean ganados para Cristo? Respuesta. Medita día y noche en las incomparables y esperanzadoras promesas de Dios. Como nos muestra Romanos 15.4, esa es la manera en que Pablo mantuvo su corazón lleno de esperanza, gozo y amor. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. La plena seguridad de la esperanza proviene de meditar en las promesas de la Palabra de Dios. Y esto no contradice la frase nueve versículos después, que dice que el Espíritu Santo nos da esperanza. Romanos 15.13 Esto se debe a que el Espíritu Santo es el autor divino de las Escrituras. Su palabra es el medio de su trabajo. No es una contradicción que la forma en que nos llena de esperanza es llenándonos con su propia palabra de promesa. La esperanza no es una emoción vaga que surge de la nada, como un dolor de estómago. La esperanza es la confianza de que el asombroso futuro que nos promete la Palabra del Espíritu realmente se hará realidad. Por tanto, la manera de ser llenos del Espíritu es ser llenos de su palabra. La manera de tener el poder del Espíritu es creer las promesas de su palabra. Porque es la palabra de promesa la que nos llena de esperanza. Y la esperanza nos llena de gozo, y el gozo rebosa en el poder y la libertad para amar al prójimo. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Hoy recuerda creer a esa palabra de promesa del Espíritu para ser lleno de él. Por favor, apoya este canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Dale me gusta, comparte y comenta este video para que puedas llegar a más personas. Escribe aquí abajo cómo esta meditación te edifica. Compártenos qué pasaje bíblico ha impactado de manera especial tu vida como cristiano. Hasta mañana. ¡Gracias!